Las dietas de moda, ¿realmente sirven? Pues bueno, hoy vamos a estar aprendiendo, vamos a estar discutiendo sobre todo este punto tan importante sobre las dietas de moda. Quédate aquí en línea, estás en Radio Mujer, eres tú. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. Siete de la mañana con siete minutos. Muy, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Estás en línea aquí en Radio Mujer 1040. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Ruth León. El día de hoy saludándolos totalmente en vivo desde la ciudad de Guadalajara. Ya es jueves, jueves 27 de abril de 2017. Un saludo a todos los madrugadores que ya nos están escuchando, que van rumbo a su trabajo, a las mamás que ya están preparando el desayuno para sus hijos. Y también ustedes desayunen, ¿eh? Porque luego a veces le preparan al niño y hasta que ya no mandaron a todos a la escuela y que ya se pueden, se quieren poner a hacer el quehacer primero y ya hasta el final desayunar, ¿no? De una vez ahí con ellos, tómense algo. Si no es posible desayunar más en forma, bueno, algo que ya vaya entrando de energía y de nutrición a su organismo. Y ya después, bueno, pues algo mucho más completo, pero no hay que estar en ayuno. Recuerden que el desayuno, pues es la parte más importante del día. Y bueno, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 y por WhatsApp 33 10 19 0 7 12. Recuerda también nos puedes seguir en redes sociales, en Facebook, búscanos como Radio Mujer Guadalajara y en Twitter arroba Radio Mujer 10 40. También a través de la página ya estamos transmitiendo en las cámaras de aquí de la estación, de la cabina y nos puedes ver a través de www.radiomujer.com.mx Pues no sé si escucharon ya el antecedente del tema del día de hoy. Vamos a estar platicando de las famosas dietas de moda. ¿Realmente sirven? ¿Tú qué opinas? ¿Has hecho alguna? Me encantaría que nos lo compartieras y si te has sometido alguna y cuál ha sido ese resultado de haberla seguido. Pero bueno, mi invitada del día de hoy es experta también en estos temas. Ella es Sandy Orozco y bueno, te doy la bienvenida. Sandy es licenciada de nutrición, es educadora en diabetes y bueno, pues también está en todo este mundo del fitness y estas famosas dietas que realmente vamos a discutir si funcionan o no. ¿Cómo estás, Sandy? Buenos días. Hola, Ruth. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y pues gracias por la invitación. Así es, este es un tema pues muy sabroso de platicar con todos y en todos lados salen, oye, que si has escuchado de la semillita, oye... La luna. La dieta de la luna, la dieta de que si como cero de carbohidratos o de harinas, pero luego el fin de semana sí los puedo comer y como todo lo que me encuentro. Así es. Entonces, pues ahorita muy bueno que platiquemos de esto para que todos podamos tener el conocimiento y no nos engañen, ¿no? Más que nada es eso. Claro. Ahora sí que el conocimiento hace más fáciles las cosas y cuando sabes realmente lo que le está pasando a tu cuerpo, si funciona, si no funciona, pues ya es totalmente tu decisión, pero ya conscientemente si la tomas o no. Sí, definitivamente, Sandy, en este punto, muchas veces son como engaños, ¿no? Así es. O esa mentalidad de las personas de la palabra dieta y dieta es lo que comemos todos los días, ¿no? Dieta es un estilo de vida, entonces como que la palabra, ya el simple hecho de escucharla, este, nos hace temer o sentimos que es prohibido. Sí, claro, es, 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 vamos a ir con el nutriólogo, no, pero déjame me voy a los últimos taquitos de la semana, ¿no? Cierto. O, espérame, voy al nutriólogo hasta que pase Semana Santa y Pascua porque estas dos no voy a pensar en dieta. O quieren ir en viernes para ir el fin de semana y ya empezar el lunes. Exacto. ¿No? Típico, el lunes ya ahora sí inicio o también me dicen mucho, bueno, me puedo hacer mi última, mi última cena y mañana ya empiezo. Así es, así es. Sí, porque vemos a la dieta como algo restrictivo, como algo obligatorio, algo que no puede ser tan flexible y en realidad, bueno, ya más adelante nos platicarás, pero una dieta correcta puede incluir de todos los grupos de alimentos, ¿no? De todo y pues sí, realmente, pues la dieta correcta es la que se adapta a tus necesidades, ¿no? Así es. No es la misma dieta para una persona que es deportista, que para una persona que a lo mejor tiene diabetes o para una persona que está en óptimas condiciones su salud, pero a lo mejor desea como equilibrar sus niveles de, pues de energía, ¿no? Sentirse mejor simplemente. Así es. Y pues, pues vamos empezando porque son varias a discutirlas, Sandy. Sí, antes de irnos a la pausa, bueno, ¿cuál sería una de las primeras dietas que están de moda? Estos planes mal equilibrados, por así decirlo. Claro, mira, pues ahora sí que la que más me ha tocado con mis pacientes es que llegan, oye, ¿tú qué opinas de comer todo el día solamente proteínas y las grasas? Y me puedo ir a echar unos taquitos así súper grasosos, ah, pero sin tortilla y listo, ¿no? ¿No? Entonces, pues esa es la que más, más me, pues como te digo, me ha tocado que me comenten. Ajá. Pero luego hay como una controversia porque me dicen, pero el fin de semana puedo tener mi día libre con esa dieta, ¿verdad? Y comer todo. Ay, sí, el frappuccino que se me antoje y los carbohidratos. Exacto. Esa es la famosa dieta cetogénica, ¿no? La famosa dieta cetogénica, exactamente. O que muchas personas la conocen como la de Atkins o de la zona o hiperproteica. Ajá. Entonces, pues ese tipo de dietas, vamos, sí, sí funciona, pero ¿cuál es la, ahí como lo que hay que tener mucho cuidado? Claro. Son planes de alimentación que son por cierto número de días, o sea, no es como, ay, ya engordé otra vez, ¿no? Así somos. Bueno, yo estoy hablando como paciente. Ajá. Ya engordé, déjamela, vuelvo a hacer y toda la semana no voy a comer nada de harinas y lo vuelvo a hacer. Entonces, ahí estamos haciendo totalmente un descontrol en nuestro organismo. Claro. Porque el organismo necesita carbohidratos, necesita frutas, verduras, cereales, a lo mejor la avenita, sí, azuquitar, pero todo controlado, hablando en cuanto a endulzantes naturales como la miel, por ejemplo. Entonces. Y de acuerdo a la actividad física que hagas, ¿no? A lo mejor en un inicio dices, híjole, pues no está haciendo actividad ni nada, entonces también los, los quitas, o sea, depende de, de muchos factores. Sandy, nos vamos a ir a la primera pausa, pero bueno, pues está muy interesante el tema, así que los invito a que participen al treinta y uno veintidós once noventa, al treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres y por WhatsApp treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Compártenos, tú has seguido alguna dieta de moda, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue después que la dejaste? A lo mejor en el momento es fácil realizarla, te sentiste bien, pero ya después volviste a subir, volviste a tu peso. Bueno, pues todo eso platícanos y comparte aquí en Radio Mujer. Ya estamos totalmente en vivo en la ciudad de Guadalajara. Nos vamos a la pausa, pero quédate en línea. Siete de la mañana con dieciocho minutos estás aquí en línea en Radio Mujer diez cuarenta. Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, si nos acaban de sintonizar, déjenme les platico que el día de hoy estamos platicando de las famosas dietas de moda. ¿Realmente sirven? ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues participen al treinta y uno veintidós once noventa, al treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres y por WhatsApp treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Hoy tenemos nueva invitada también, les digo, en esta semana de cambios en el programa, la cual me da mucho gusto presentarles es Sandy Orozco, es licenciada en nutrición, es educadora en diabetes, una conocida, gran amiga desde hace tiempo. Y bueno, Sandy, pues hablábamos antes de irnos a la pausa de la más famosa, ¿no? La que todo mundo le teme pobres carbohidratos, los satanizan en todos lados y entonces llegan este tipo de dietas donde nos los prohíben, ¿sí? Donde te dicen que la carne sí, pero también no te dan como una medida. A mí me ha tocado esos planes donde dicen, pues puedes comer chicharrón, menudo, este barbacoa y bueno, pues son también alimentos altos en grasa y en una grasa que no es de buena calidad. Así es. Sí, mira, como comentaba hace un momento, se me es importante primero decirle al público que son los carbohidratos. Los carbohidratos son, pues, por ejemplo, las harinas, las tortillas, los panes, las galletitas, ahí también hay carbohidratos naturales que ya es la papa, el arroz, la avena, los azúcares, cualquier tipo de azúcar, cualquier tipo de endulzante calórico, pues también es categorizado, clasificado como un carbohidrato. Y eso es lo que quitan en esta dieta que le llaman a veces detox, ¿no? Así es. De desintoxicación, pero de carbohidratos. Entonces. ¿Y qué función tienen los carbohidratos? Digo, recordarla ya en otros programas lo hemos mencionado, pero vale la pena recordarla, la función importante de los carbohidratos. Así es. Pues mira, principalmente nuestro cerebro se alimenta de carbohidratos, principalmente está comprobado que alrededor de un 90%, entonces imagínate si tú le quitas al cerebro los carbohidratos, pues es de esperar que vas a tener un dolorcito de cabeza en el día, que te va a durar a lo mejor todo tu, todo tu día, y vas a estar laburando y vas a estar lento ahí en el trabajo porque es lo que te da energía, ¿no? Claro. Es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo y es por eso que son importantes, hasta en una frutita también, por ejemplo, los podemos encontrar. De hecho, en este tipo de dietas, bajas en carbohidratos, generalmente no te dejan hacer ejercicio. Exacto. ¿No te lo puedo vivir? Generalmente es sin ejercicio porque pues el cuerpo está con muy poquita energía básica para que camines un poquito de tu trabajo a tu carro o de tu carrito, ya te bajaste y andes más o menos de buen humor ahí con tu familia porque hasta eso también se altera. Así es. El humor cuando quitamos los carbohidratos y pues esta dieta se enfoca principalmente en las proteínas y en las grasas. ¿Cuáles son las proteínas? El otro día yo lo escuché y decía esta compañera, todo lo que corre, vuela o nada, esas son las proteínas. Sí, pescado, pollo, carne, los huevos, por ejemplo, también el quesito también que son derivados de estos animalitos, pues esas también son proteínas y es en lo que sí se enfoca esta dieta, que tú comas mucho de esto. Y sobre todo de origen animal, ¿no? Porque también tenemos proteína vegetal, pero a veces, por ejemplo, las leguminosas también contienen carbohidrato, entonces te las quitan en cierto tipo de dietas que yo he visto y sobre todo esas que te dan solo un papel y ni siquiera te ponen cantidad, nada. Así es. O sea, todo eso todavía peor, ¿no? Sí, o sea, te dicen, a ver, aquí está la lista de lo que no puedes comer y te ponen una lista de carbohidratos y aquí está la lista de lo que sí puedes comer y es tu lista de proteínas y vienen grasas. Por ejemplo, el chorizo es una grasa, la mantequilla, viene también de repente, bueno, que puedes cocinar con todo tipo de grasas, hasta barbacoa a menudo, montón de cosas grasosas. Te puedes ir a unas alitas que son altamente grasosas y, bueno, pues no se diga los colorantes, todo lo que le agregan de chile, de ese picante que también es agresivo con el estómago. Así es. Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué es lo que pasa con esta dieta? Quizás sí te puede funcionar, como te digo, unos cuantos días bajo la supervisión de tu nutriólogo, pero mi recomendación es que no se deje más de 15 días, ¿sí? Así es. ¿Por qué? Porque el organismo, como te mencionaba, es su principal fuente de energía, sus carbohidratos. Este tipo de dietas se buscan cuando quieres bajar muy rápido de peso, porque el paciente muchas veces se avienta hasta 4 kilos o 5 en estos 15 días. Y aquí, ¿qué es lo malo? Que luego el paciente quiere hacerla solo, que al cabo ya sabe cuáles alimentos no y no dicen cantidades. Pues yo la estoy repitiendo cada dos meses que subo de peso. ¿Y qué le podemos ocasionar al cuerpo? Pues totalmente un descontrol, porque el cuerpo siente que está enfermo, ¿no? Claro. Esa es como la indicación que tú le estás dando a tu cuerpo. No tienes comida, estás con baja energía, entonces tu cuerpo que dice, híjole, no, pues estoy enfermo y llega el momento en que cuando tú regresas a una dieta habitual, a una comida equilibrada con carbohidratos, pues vas a subir muy rápido de peso. El cuerpo dice, ah, ya no estoy enfermo, déjamelo reservo porque no sé cuándo me vuelva a pasar esta hambruna otra vez. Sí, lo sometiste a un periodo de estrés, entonces en el momento que seguiste esta dieta, se echó a andar un mecanismo que, como dices, se activa cuando estamos en situación de emergencia, ¿no? Así es. Hay una hambruna, entonces como no hay energía, nuestro cuerpo trata de elaborar esa energía a través de las reservas que tenemos, en este caso de la grasita que está por ahí en exceso, y entonces por eso puede funcionar. Pero después, como dices, es insostenible. Así es, sí, 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 ¿por qué? Pues el paciente no se siente para nada bien, ¿no? Es, te digo, implica hasta en el humor, el rendimiento en el trabajo, porque los carbohidratos, pues nos ayudan también con la imaginación, a estar de buen humor, a estar creando, nos funcionan para eso, y el paciente, pues está totalmente apagado durante esos 15 días que está haciendo así la dieta. Sí, a nivel digestivo, ¿no, Sandy? Porque, por ejemplo, la fruta, la verdura nos da más fibra, nos ayuda mucho a nuestra digestión, entonces en el momento en que le cargas más a la grasa, a la proteína, pues puede haber incluso, no sé, diarreas o estreñimiento, ¿no? Sí. Como en los extremos. Pues a mí me ha pasado más que se extriñen, llegan todos inflamados, así de que, pues sí, las proteínas en exceso causan eso normalmente. Así es. Y, pues, ¿qué es lo que pasa? Que no, por lo mismo no lo puedes aguantar, ¿no? Porque sí es importante, pues, tu frutita, por ahí, como tú dices, las leguminosas, que son los frijolitos. Claro que todo es importante, pero todo tiene su cantidad, entonces no es bueno irnos a ninguno de los extremos. Así es, yo pienso que esa es la reflexión más importante de esto y sobre todo, bueno, decías que en algunos casos sí se da, pero a lo mejor si van con nosotros profesionales de la salud, pues no les daríamos un menudo o un chicharrón. O sea, a lo mejor te digo, come más pescado, aguacate, aceite de olivo, que estás comiendo más proteína de buena calidad y grasa, pero de otro tipo, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que si ya se toparon con esa hoja donde te dice que comas chicharrón, menudo, barbacoa, pues no está elaborada por un profesional y puede haber descompensaciones, ¿no? O que otras consecuencias pudiera tener una persona de sola llegarse a someter a este tipo de régimen. Pues mira, yo por ahí también he escuchado, como tú mencionabas al principio, también soy educadora en diabetes. Entonces, el cuerpo sí totalmente se descontrola, está, porque fíjate, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. De repente empiezan a meter mucho los edulcorantes artificiales, como no puedo consumir azúcar miel o esto, y el cuerpo al tener o recibir un edulcorante o endulzante, por llamarlo así, un endulzante artificial, pues empieza a segregar su propia insulina, ¿no? Ahí te va mi insulina, que es para que proceses este azúcar, pero resulta que es simplemente algo artificial, estás descontrolando tu páncreas, tu organismo. Lo estás afectando nada más poniéndolo a trabajar y no, no hay nada, es como estarlo engañando todo el tiempo, ¿no? Sí, 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 puede andar eso y bueno, pues se puede descompensar también una persona con diabetes que quiera llegar a seguir este régimen. Claro. Aunque en el caso de ellos se controlan los carbohidratos, no hay estándares que ya nos dicen que no hay que eliminarlos por completo, ¿no? La Asociación Americana de Diabetes tiene sus reglas y ya te dice, pues no más de tantos gramos de carbohidrato al día y no menos de tanto. Entonces, pues apegarnos a lo que dicen las, ahora sí que las grandes academias, ¿no? Porque de eso se basa. Y pues bueno, pues esta dieta, entonces dijimos, va a ser generalmente insostenible y pues puede ocasionar un rebote. Aquí una de nuestras radioescuchas nos comparte, dice, buen día, dice, lo malo de estas dietas sin carbohidratos es que das el rebote horrible. Dice, sí bajas, pero las consecuencias son peores y terminas subiendo más de lo que bajaste. Muchas gracias, no me pone aquí su nombre, la terminación 9898, pero sí, ¿verdad? Eso sería como una de las, de las consecuencias que a lo mejor sí, de repente sí bajaste, pero luego vuelves a caer, ¿no? Claro, así es, es insostenible. Entonces, por eso yo les digo, mira, sí lo puedes hacer bajo la supervisión de un especialista, pero ese mismo especialista pues te tiene que sacar de ahí y de verdad no permitas que todo el tiempo que estés en tratamiento con esa persona te tenga tan bajita en carbohidratos. Eso, pues a mí me daría una indicación de que no está cuidando tu cuerpo, ¿no? De que no es sano para tu cuerpo hacer ese tipo de dietas. Entonces, lo ideal es que, ok, empezamos con esta dieta baja en carbohidratos, pero poco a poco te va sacando de ahí hasta que te llegue a un plan de alimentación equilibrado. Así es, y baja en carbohidratos no es lo mismo a las que completamente te lo eliminan. Exacto. O sea, baja todavía está bien, ¿no? Ahora se puede. No, ajá, que digas, bueno, pues están limitados y hay que cuidar que sean carbohidratos de mejor calidad. Entonces, bueno, eso hablaría un poco más de regímenes mucho más equilibrados, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir a la siguiente pausa, regresando, seguimos platicando de las dietas de moda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente sirven? Pues bueno, vamos a seguir. Hay otras más. Bueno, ahorita me encantaría, yo creo que regresáramos con las famosas dietas de los jugos, donde todo es líquido, entonces, ¿qué consecuencias también tendrían esto en nuestra salud, Sandy? ¿Te parece si regresando platicamos sobre esto? Claro que sí. Quédense aquí en línea, estás en Radio Mujer 1040. Siete de la mañana con 33 minutos, regresamos, estás aquí en línea. Gracias a todos los que nos escuchan, nos sintonizan a través del 1040 de AM, también a través de la ciudad del 95.1 de FM en Austin, Texas, a todos nuestros amigos, amigas, que están aquí siempre, siempre al pendiente, comunicándose, participando. Hoy estamos platicando sobre las dietas de moda. ¿Realmente sirven? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues me encantaría que nos platicaras al 3122-1190, al 3647-1883 y por WhatsApp 3310-190712. Estamos platicando con Sandy Orozco, ella es licenciada en nutrición y es también educadora en diabetes. Y bueno, Sandy, pues me quedé con esta cuestión de, ya vimos las bajas en carbohidratos, dijimos, se puede bajo la mano de un súper, de supervisión siempre y bueno, depende qué tipo de proteína y grasa se vaya a dejar. Así es. Entonces, de buena calidad, de alto valor biológico, grasas naturales como el aguacate, el aceite de olivo, bueno, pues sería una muy buena opción bajarle un poquito a los carbohidratos, pero siempre de la mano de su nutriólogo o su nutrióloga. Así es. Y, este, ¿qué pasa con estas famosas, la jugoterapia, estas dietas líquidas muchas veces? Pues, ¿cuál sería como los pros y los contra? Así es. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, te voy a platicar una experiencia. Cuando yo tenía como 20 años más o menos, ahí yo una vez, pues fui con una amiga, con su nutriólogo, ¿no? Ahí le hago como entre paréntesis, porque sí, fue así como de que, no, pues aviéntate jugos todo el día y pues yo con la receta de mi amiga, le dije, ay, pues yo también la hago, ¿no? Si se puede, podemos hacer lo mismo. Esa es otra dieta, la de la vecina. Así es. Te faltó mencionar eso, la dieta de la vecina. Sí, 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 te digo, en aquel entonces con el nivel de conciencia, pues, pues pásame tu hojita y listo. No, hombre, o sea, se siente horrible el estar a líquido todo el día, de verdad, sientes que te quieres comer, hasta pasas a un lado de un jardín y te quieres comer el pasto, casi, casi, y todo lo que se te ponga enfrente, ¿no? Sí, no, realmente yo es lo que me acuerdo, te sientes como descontrolado, mareado, en el momento, pues sí, te tomas el jugo, quedas hasta con gases, súper inflamado y todo se elimina rápidamente, ¿no? Al ratito, a la hora ya tienes otra vez un hambre incontrolable. Mucha gente sí lo utiliza, ahora sí ya voy a hablar como especialista, algo chusco de hace unos años. Pero sí pasa, ¿eh? Pero sí pasa. Sí, 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 yo alguna vez que te tienes que desintoxicar, no sé qué también, o sea, uno por probar a ver qué se siente, es horrible, o sea, yo no aguanto. Para empezar, yo no la aguantaría. Sí, 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 sí. No, y te digo, ahora sí ya, pues hablando un poquito más serio de esta jugoterapia, mucha gente la utiliza como desintoxicación. Claro. ¿Aquí qué es lo importante? Pues que tus jugos sean principalmente de verduras, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me gustaría mencionar, porque no tiene caso que hagamos una jugoterapia y pues sí, aviéntale de dos, tres, cuatro frutas y entonces es una bomba de azúcar, realmente no le estás haciendo ningún bien a tu cuerpo. Y a veces son el extractor, entonces también ahí eliminas lo que viene siendo la fibra y pues la fibra también te ayuda a la saciedad. Así es, ¿no? Así es, digo, ahorita realmente no estoy peleada con nada, o sea, aquí la cosa es como ser un poquito más de mente abierta, pero pensar cómo me siento y si me siento mal realmente es algo sostenible. O sea, ¿esto cambiaría mis hábitos? Yo creo que no una dieta que es solo a base de jugo no cambiaría tus hábitos. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago con mis pacientes en sus dietas, les pongo un juguito en ayunas, como te comento, a base de verduras. De pronto les digo, ah, pues sí, ponle un pedacito de manzana verde o un poquito de piña o alguna frutita, pero no combinar más de dos y que tu jugo sea a base de verduras. Pueden ser tres, cuatro verduritas. Y una base de agua, ¿no? Y una base de agua, exactamente. Que si a lo mejor eres una persona súper ocupada todo el día, comes fuera de casa, yo entiendo que a veces sucede y en lo que nos estamos enseñando, nos puede servir un jugo de verduras en la mañana, porque de no consumir nada de verduras en todo el día, a tomártelo en un juguito, pues adelante, sí. Pero entonces ya el resto del día seguimos con algo sólido, con algo natural, saludable, equilibrado, sin, ahora sí que perder el equilibrio con puro jugo, ¿no? Sí. Es un extremo también. Claro, va a haber condiciones, por ejemplo, las dietas post quirúrgicas, ahí sí nos aguantamos, tienen que ser líquidos claros, líquidos así controlados y todo. O a lo mejor si te van a operar previamente, te dicen, ¿sabes qué? Hay uno, solamente puedes tomar esto, esto. Entonces, son ya especializadas y tienen esa finalidad, ¿no? Pero como sufrir por sufrir, así por pensar que vamos a adelgazar. Al rato, yo pienso que, como dice Sandy, realmente te sientes bien. O sea, que no veas a la dieta como un sacrificio, porque volvemos a lo mismo psicológicamente. Te queda esa idea de que estar comiendo saludable es sufrir, es sacrificio, es sentir hambre y no, o sea, realmente podemos comer bien y estar disfrutando, pues, de esos alimentos. Así es, o sea, es súper importante que lo que comemos, pues, nos guste. Claro. Que sea, como te digo, algo que sepamos que lo vamos a poder hacer por el resto de nuestra vida y que nos está haciendo un bien en lugar de poner nuestro cuerpo, como mencionábamos hace rato, que el cuerpo siente que está enfermo y que por eso estamos bajando de peso. Claro, está en estrés y dice, pues, ¿qué sucede, no? Como dices, incluir algún jugo, algún licuado de verdura dentro del contexto de una alimentación saludable, bueno, pues, todavía es algo diferente. Sí. Así es, ¿no? O personas que dices, bueno, ya no tienen su dentadura, pues, ahí sí, aunque quieran masticar, no se puede. Entonces, si ahorita tú todavía tienes tus dientes bien, puedes masticar, puedes saborear, bueno, no, yo sugeriría que te dieras mejor la oportunidad de comer algo más, este, rico y sólido. Y sólido, sí, mira, ahorita, por ejemplo, que mencionas esto de que, bueno, si tienes tu dentadura, aprovechala, aquí se me ocurre también el tema de los licuados, ¿no? De que vente en la mañana, desayúnate un licuado y en la noche también vente otra vez. Estas malteadas, ¿verdad? No, los jugos, las malteadas. Ajá, ajá. Ahí ya le estoy cambiando un poquito del tema, pero se me hizo importante que no se me vaya a escapar. Bueno, realmente, pues, si tienes dientes y tu intestino está íntegro, si tu aparato digestivo, perdón, está íntegro, pues, aprovechalo, esas mismas, no sé, 400, 350 calorías que te estás aventando en esa malteada que te están vendiendo. Y cara. Y cara, exactamente. Sí, yo creo que nadie podría estar por mucho tiempo pagando toda esa cantidad de dinero mañana y noche y por toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Pues, mejor esas mismas calorías de la malteadita, aviéntatelas en un desayuno saludable y equilibrado y hasta te sale mucho más barato y tu cuerpo te lo agradece 10,000 veces más. Sí, porque dijimos un licuado, o sea, también rápido, como que se absorbe, entonces no hay como que masticar, tener alimentos más sólidos, como que retroalimentan más a tu cerebro, ¿no? Y duras más tiempo sintiendo esa saciedad. Así es. Así es. Ahorita es un algo por facilidad, practicidad, pero pues no hay que casarnos con esa idea tampoco de las malteadas. A lo mejor, como dices, ¿no? Por las prisas un día, bueno, pues me tomé un licuado, se vale, pero hay que darnos el tiempo de comer bien. Sí, exacto. Sí, yo, por ejemplo, a mis pacientes sí les digo, bueno, si este día te vas a levantar súper temprano y sabes que ni chance de pasar a la cocina. O sea, bueno, pasa ahí a que ya te hagan tu malteadita rápido y te la vas tomando en el camino en lugar de que estés en ayunas hasta las 2, 3 de la tarde. Claro. Bueno, tómatela, no pasa nada, ¿no? Pero acuérdate que todo en exceso es malo y más cuando tú sabes, pues, que no es lo normal, no es algo natural, no es algo sostenible y saludable para tu organismo. Ni siquiera es un licuado que tenga ingredientes naturales, porque en muchas ocasiones esos polvos ya están a nivel industrial fabricados. Entonces, no hay como que tú digas, bueno, me hice un licuado, pero yo le puse fruta natural, le agregue semillas, a lo mejor una leche o lechada, dependiendo si no consume leche. Bueno, pues hay opciones de lechadas vegetales o lo que nos decías, un licuado de verdura y fruta y si tú te lo haces de manera casera, pues va a ser mil veces mejor, ¿no? Claro, porque sabes qué contiene. Exacto. Y el otro, aunque tenga ahí la etiqueta, pues dices, pues es proteína artificial, ya es industrializada, son polvos. Exactamente, y bueno, ahí entran los temas a lo mejor de que el tema del cromo y de que le pondrán que si tiene plomo, que si tiene un montón de cosas que luego ya, por lo mismo, le tiran tanto esas marcas. Claro. Porque tienen cositas que sí, pues a la larga van causando esa intoxicación del organismo, ¿verdad? Y hay estudios ya. Así es. Bueno, yo por ahí he leído de que pueden dañar algunos órganos como el hígado. Principalmente. Entonces, ¿para qué exponernos? Claro. O sea, sí, en tus manos tienes y luego tenemos en un país mucha variedad, este, a bajo costo, todavía viviéramos en Europa, no sé si alguien nos está escuchando por allá, pero bueno, ahí es muy cara la fruta, la verdura, no siempre hay, este, el acceso aquí, bueno, vas al mercado y con 100 pesos te das una buena surtida de frutas y de verduras, ¿no? A lo mejor para, para unos días y es más natural. Bueno, Sandy, pues nos vamos a ir a la siguiente pausa. Aquí, este, también nos compartían de la famosa sopa de col, dice que se puso de moda el comerla tres veces al día. Claro que nos acordamos, Gustavo, Gustavo nos manda saludos. Saludos, esa famosa, ¿verdad? Sopa de col, que también totalmente inflamados de tanta sopa de col. Bueno, pues nos vamos a ir, este, regresamos y seguimos platicando de las dietas de moda. ¿Realmente sirven? ¿Tú qué opinas? Comunícate al 3122-1190-3647-1883 y WhatsApp 331019-0712. Estás en línea aquí en Radio Mujer y Radio Mujer eres tú. Si deseas concertar una cita con Rod León, marca al 3311-310452. Es especialista en nutrición humana. 7 de la mañana con 48 minutos, estamos ya en el último bloque de En Línea, rapidísimo, el día de hoy con un tema muy interesante, las dietas de moda realmente sirven. Está con nosotros Sandy Orozco, ella es licenciada en nutrición, educadora en diabetes. Y bueno, tenemos varias preguntas, vamos a ver si quieres con las preguntas. Ana Rosa, aquí nos dice, ¿qué opinan de la dieta del doctor Atkins? Bueno, esta dieta es muy similar a la que mencionábamos al principio de la cetogénica, solamente que sí permite un poquito más los carbohidratos. Creo que en este tipo de dieta se pueden meter alrededor de un 30% y pues es un poquito, vamos, más saludable. Como te digo, no es nada que nosotros lo podamos hacer solito, siempre bajo la supervisión del especialista. Claro. Y pues lo, cuál es lo, como lo ideal que nuestro cuerpo consuma de carbohidratos, en qué cantidad, pues es alrededor del 55%, vamos a nombrarlo así, ¿no? Entonces este tipo de dietas lo bajan a un 25 o 30%, entonces tampoco se puede dejar por largo tiempo y como te digo, es bajo la supervisión del especialista también. Claro, y como dices, aquí por ejemplo, la ventaja es que no eliminan al 100% los carbohidratos y también incluyen proteínas de buena calidad, ¿no? O sea, más pescado, el consumo de grasas como aceite de olivo, aguacate, semillas, nueces. Sí, está un poquito más cuidada. Exacto, pero siempre sí vayan bajo supervisión porque para que no se vayan a descompensar. Así es. Sí, entonces esa siempre es la recomendación. Angélica también aquí nos dice, tengo osteoporosis, me hago un licuado y tiene almendra, amaranto, quinoa, manzana y miel. Dice, ¿estaré bien con el licuado? Ok, pues suena muy rico para empezar, ¿verdad? Se ve muy rico y se ve equilibrado, aunque si es este tu desayuno, pues ahí sí ya me brinca un poquito, ¿no? Creo que sí es importante, como mencionábamos hace ratito, meter un poquito más de fibra que la verdurita o una porción pequeña de fruta para nuestro desayuno con nuestra proteína. Algo más sólido que nos aguante, pues por lo menos unas cuatro horas en el estómago, de que hay que tocar el siguiente tiempo de comida. Claro. Entonces, está rico, creo que puede ser una muy buena opción, pero a lo mejor como para complementar, ¿no? No para sustituir ningún tiempo de comida. Así es, y bueno, pues también no nos puso cuánta cantidad le ponen. De repente hay quien dice, es que es un puñito de amaranto, ¿no? Y a veces casi es una taza. Entonces, cuidar las cantidades también no menciona más que una fruta, la manzana. Eso también me parece a mí un buen punto, ¿no? De repente hay quien le pone manzana, plátano, fresa, o sea, un montón de fruta. Y por más fruta y saludable que sea, las cantidades en exceso tampoco son tan recomendables. Entonces, Angélica, pues bueno, habría que ver un poquito más de las cantidades, pero para empezar el día pudiera ser una buena opción. Cuidar también la miel, no sabemos qué tanta cantidad. Claro. Y este, bueno, revisar si de acuerdo a tus niveles de glucosa se pudiera indicar esa cucharadita o el resto del día que azúcares comes. Porque si ya el resto del día hay otros alimentos con azúcares añadidos, pues ya no sería, o sea, sí sería mejor la miel a los azúcares, ¿no? De otros productos. Pero bueno, estar ahí revisando. Y bueno, este, Sandy, pues ya hablamos de las más comunes, ¿no? La cetogénica, la del doctor Atkins, que ahorita nos preguntaba Ana Rosa. Bueno, esta es más en cardiología. De hecho, se da mucho este tipo de dieta. Que dijimos, bueno, sí es más equilibrada que una completamente cetogénica. La famosa dieta de jugos, los licuaditos, las malteadas. Y bueno, hay una que se llama la paleolítica, que también está como muy de moda. Y me gustaría que nos platicaras un poquitito en estos minutos que nos queda. ¿En qué consiste esta dieta paleolítica? Bueno, la dieta paleolítica, pues así como su nombre lo dice, ¿no? Es como de regresarnos a nuestros antepasados, como comían ellos. Y lo que sugiere es que no comamos ningún alimento procesado. Pues los carbohidratos los restringe a un 20 a 40% más o menos de nuestra dieta. O sea, si se fijan, ya vamos un poquito más de carbohidratos. Pero aquí cuida mucho la calidad. Por ejemplo, el pan, pues no lo podríamos comer porque está procesado. Sin embargo, nos dice que las frutas, las verduras, sí. Pero otro tipo. La carne, ¿no? La carne, exactamente. La carne, sí, también. Pero, por ejemplo, ya las leguminosas y algunos otros cereales. Es el arroz, ese sí no los permite, ¿no? Es como lo más fácil, lo más sencillo. Es así como yo la puedo comprender esta dieta. Como, ok, haz tu comida lo más sencilla posible. Frutas, verduritas y carnes. Y ¿qué es lo que también sugiere esta dieta? Pues que te comas las verduras crudas para aprovechar la mayoría de los nutrimentos que tienen las verduras que estamos consumiendo. Como el natural, ¿no? Porque se supone que en esa época cuando andaban cazando animales y todo, pues yo creo que hasta la carne se comía cruda. Entonces, como dices, es regresarnos. Y yo creo que, bueno, se rescata esto que dices de no comer alimentos procesados. Claro. Sin embargo, pues bueno, quita un grupo importante que son cereales y leguminosas. Sí. Que algunos de estos, pues sí son importantes, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, sí, por ejemplo, o sea, ahorita que nos comentaban aquí en la llamada, ¿no? Que el amaranto, o sea, es riquísimo comer en, a lo mejor así en un licuadito o una avena en la mañana, por ejemplo, en cierta cantidad todo, obviamente, y como digo, equilibrando, ¿no? Y la tortilla simplemente, ¿no? Aquí en México somos mexicanos y definitivamente, pues está presente en muchos hogares. Sandy, la última pregunta aquí, Claudia González también nos dice, ¿cuál será una buena dieta para una persona de 70 años que ya tiene diabetes? Que ya tiene diabetes. ¿Alguna recomendación que le puedas dar? Ok, bueno, principalmente, pues no les recomiendo así como de que hagan las cosas solito. Hay que ir y tener el especialista de cabecera, a lo mejor si lo visitamos una vez al mes, no importa, está bien. Y, pues bueno, ¿cuál es la recomendación? Pues bajarle mucho a las cosas dulces, ¿no? A los dulces, me refiero, esa golosina, eso es lo que no nos hace ningún bien. Una persona que tiene diabetes, claro que puede comer, por ejemplo, una cantidad moderada de miel, un poquito de algún cereal que decías, por ejemplo, la tortilla. Claro que podemos comer frutas, todo tiene su cantidad, entonces sí, sí lo podemos consumir. Lo que sí, jamás te voy a recomendar, ese es uno de mis rotundos, ¿no? El refresco. Claro. Sí, ni para las personas con diabetes, ni para las personas que no tenemos diabetes, porque pues en sí. Y estos juguitos, ¿no? Industrializados, todo eso. Sí, porque esos son, para empezar, una bomba de azúcar, sí, pero si el azúcar fuera lo que hace un refresco, créeme que no sería tan malo el refresco. Tiene un montón de cosas más que no se recomiendan para nadie, entonces menos, obviamente, cuando ya tenemos una condición de vida, ¿no? Principalmente es equilibrar el plato, que siempre haya una porción de verduras en mi plato, que siempre tengamos algo de proteínas, de alimentos, de origen animal, como mencionábamos hace ratito. Claro. Y, pues, ya nos limitamos un poquito más en lo que son los cereales. Si me comí una tortilla, a lo mejor ya no me como la fruta en ese tiempo de comida, ya me la como más tardecito en mi colación. O, a lo mejor, si me quiero servir frijolitos, pues ya no son dos tortillas, ya nada más puede ser una, dependiendo de lo que me diga mi especialista. Claro, aprendiendo a contar los carbohidratos y lo que dices, lo más importante, pues, es eliminar los azúcares simples, salvo que haya una hipoglucemia, que es una baja de azúcar, ahí sí se recomendaría, ¿no? Pero, bueno, bajo vigilancia, lo de la miel que ahorita mencionabas, bueno, habría que ver bien, este, pues, cómo están sus niveles de glucosa y se pudiera o no recomendar. Generalmente somos a veces muy estrictos, ¿no? De decir, cero azúcar va más bien si hay, este, alguna condición o hacen más ejercicio, pues sí se pudiera dejar ahí o depende también si se aplican insulina o no. Pero, como bien lo dices, en general, me encanta eso del refresco, ni con diabetes ni sin diabetes, de preferencia, díganle adiós, el refresco no nos da ningún bien, al contrario, nos trae muchas consecuencias en la salud. Así es, mira, o sea, como te decía, es uno de mis rotundos, ¿no? Y quiero aprovechar el espacio, pues, que sí hay alimentos que tú dices, bueno, la dosis hace al veneno, ¿no? ¿Cuánto me como? Y sí se puede moderadamente, ok, la dosis hace al veneno y listo, ¿no? Tú checa cuánto te estás comiendo. Así es. Pero hay alimentos, o mejor dicho, hay venenos que nos los venden como alimento la industria alimentaria. Así es. Y hay que tener mucho cuidado con eso, o sea, en mi experiencia personal, el refresco, pues, no tiene absolutamente nada bueno, al contrario, descalcifica nuestros huesos, mancha nuestros dientes, es como toda una bomba de ácido para nuestro cuerpo, que al rato por lo mismo te sientes mal, por lo mismo no estás quemando grasas, aunque el refresco sea light, como decía hace ratito, no solamente el azúcar hace el refresco. Claro, todo lo adicionado que trae. Todo lo demás, exactamente. Pues sí, Sandy, ¿dónde te encontramos? Ya se nos está terminando el tiempo antes de que te veas tu número para citas, ¿cuál es, Sandy? Gracias. Mira, es 3314-48-46-53. 3314-48-46-53, ¿verdad? Tú das consulta particular. ¿Te pueden llamar directamente entonces ahí para más informes? Claro, con un WhatsApp, en caso que esté ahí yo en consulta o algo, pido que me lo atiendan y les regresamos la llamada. Ajá. O, pues también los puedo invitar para que vayan a ya consulta. Ajá. Mi consultorio es en Medical Apple, es núcleo médico, está en Río Blanco, 598 en la colonia El Centinela. Río Blanco, 598 en la colonia El Centinela. Entonces, para quien viva por ese rumbo. Así es. Comuníquese con Sandy, 3314-48-46-53. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, Sandy. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Ruth, por la invitación y espero que les haya servido un poquito. Aquí lo importante es que poco a poco vayamos conociendo, como lo decía al principio. Perfecto, pues gracias a todos, gracias Karen Escamilla en la producción, a Toño Origena en los controles, yo soy Ruth León y mañana nuevamente seguimos en línea aquí también los viernes. Así que no te pierdas el tema del día de mañana, la nutrición en los niños en el marco del Día del Niño este fin de semana. Muchas gracias, que tengas un excelente jueves.